Todo comienza cuando un ser incorpóreo le pide a un joven de cabello blanco que cargue un ataúd, ya que al parecer, la muchacha es la elegida para lograr que el mundo siga su destino, puesto que es algo así como la hija de un emperador caído. Poco tiempo después, en un bosque inhóspito, la peli blanco se topa con un joven de cabello azul, a lo que el muchacho le pregunta cosas comunes, como por qué tiene un ataúd enorme en su espalda, a lo que la muchacha no sabe comunicarse muy bien y le responde como puede, alegando que su objetivo es llegar a la ciudad de Del Során. Y repentinamente, el muchacho, quien por cierto se llama Toru, observa a lo lejos un unicornio. En un visto y no visto, la criatura comienza a perseguirlos, por lo que la protagonista le pide a la chica que suelte el ataúd para escapar más rápido. Pero Chaika no le hace caso, alegando que es un objeto muy preciado, así que el unicornio los termina corralando, y el dúo no tiene otra más que arrojarse al río. Entonces, cuando toca en tierra firme, la muchacha revela que dentro de aquel ataúd hay una gran cantidad de armas mágicas, por lo que Toru le pregunta a la peli blanca si es una bruja o algo parecido. Obviamente la joven dice que es más o menos que sí lo es. En eso, el unicornio vuelve a aparecer. Es por eso que los dos personajes deciden unir fuerzas para derrotarlo. Por un lado, Toru se transforma usando la técnica de sangre y hierro. Por el otro, Chaika prepara su rifle mágico para acabar con la bestia, por lo que el prota distrae al monstruo y consigue debilitarlo para que la peli blanca lo haga mierda con su rifle. Y es que de esa forma, los dos consiguen salir ilesos de esa situación. Después de la batalla, la niña se queda sorprendida por las cualidades del protagonista, y quiere tenerlo en su grupo. Así que minutos después, ambos van a un restaurante a comer. Aunque el almuerzo es interrumpido por Akari, la hermana menor de nuestro joven. Esta le reclama haber desaparecido sin decir nada, y más aún estar comiendo sin ella. Por lo que luego de una discusión fraternal en la que se involucra en la integridad del restaurante, Toru logra explicar la situación. Y el punto negativo es que Chaika termina pagando por los destrozos. En sí, la albina va al grano. Le pide a Toru y a Akari que se unan a su grupo. Ella quiere contratarlos. Y vemos que ambos hermanos al principio dudan, pero terminan aceptando. Paralelamente, un joven noble llamado Alberic visita la mansión del conde Abarth. En la reunión, el muchachito le pide al conde que le entregue una de las legendarias armas de los ocho héroes. Obviamente Abarth le dice que no le va a entregar ni mierda, y lo echa del lugar. Y ya estando solo en su mansión, el conde deberá tener aquel artilugio legendario, el cual es una mano cercenada. Regresando a nuestros héroes, Chaika le dice a sus nuevos reclutas que la misión que deben hacer es simple. Deben ingresar a la mansión del conde Abarth y robar un artilugio muy importante. A lo que la albina no da muchos detalles al respecto, solo comenta que deben realizar ese encargo a cómodo lugar. Por lo que Toru y Akaru deciden no hacer muchas preguntas y aceptan participar. Entonces esa misma noche, los tres hacen los preparativos, y consiguen entrar en la mansión del conde. Estando allí, Chaika usa su rifle mágico para localizar el artefacto importante. La peli blanca comenta que lo encontrarán rápidamente, ya que su arma hace algo místico para que aquel ojito comience a brillar. Así que luego de buscar por todos lados, el grupo principal halla lo que buscaban. Y repentinamente, el conde aparece e intenta detener que roben aquel artilugio. Pero la cosa se torna extraña, cuando Abarth se topa con Chaika, porque según él, ella debería estar muerta. El conde dice que en el pasado, él la asesinó. Igualmente la peli blanca no entiende nada. Pero bueno, el conde ataca al grupo protagonista con unas espadas flotantes que puede controlar a voluntad. Por suerte, el trío logra se esquivarlas, y logran ocultarse. Por lo que Chaika menciona que el conde controla a todos los objetos de la casa como si fueran parte de su cuerpo. La protagonista agrega que la única forma de detenerlo es encontrando el Gundo. Algo así como la fuente de poder del lugar. A lo que Toru se ofrece como voluntario para entretener a Abarth, mientras las dos jóvenes se ponen a buscar aquel artilugio importante. Así que luego de mucho buscar, Chaika y Akari encuentran aquel objeto importante. La protagonista usa su rifle mágico, y destruye la barrera que lo estaba protegiendo. Y ya sin nada que lo impida, agarra el artilugio. Paralelamente, Toru se enfrenta contra el conde. La batalla es muy dispareja, puesto que Abarth tiene una ventaja descomunal al poder controlar todo en la mansión. Sin embargo, Toru usa su astucia, y logra que su rival caiga en una trampa que lo deja fuera de combate. Trampa de la que no puede escapar, porque Chaika agarró aquel objeto importante. Y sin ese artilugio, la mansión no tiene poderes. De inmediato, el tío principal sale de la propiedad y escapa, ya que los guardias se estaban acercando. Y ya estando solos, Chaika les intenta pagar por sus servicios a los hermanos. Sin embargo, todo es interrumpido cuando el grupo de Alberic entra en escena. Y les ordena a nuestros jóvenes entregar el artilugio y a Chaika. Por lo que Alberic dice que los dos hermanos son saboteadores. Una profesión guerrera especializada en realizar trabajos de sabotajes y cosas así. En sí, el sujeto le dice al protagonista que haga caso y se vaya de ahí para no verse involucrado. Por su lado, Toru mira a su hermana. Y de inmediato, este usa una bomba de humo para escapar del lugar con Chaika. Igualmente, la peli blanca se quiere ir por su cuenta. Pero Toru le dice que si se va sola, seguramente la atraparán. Y como aún no les ha pagado, el trabajo no terminó. Lo que quiere decir que ellos la ayudarán a salir de esa situación. Entonces nuestro joven se queda con aquel objeto importante. Y funge como señuelo para despistar a Alberic. Para su mala suerte, un grandulón pelado lo termina corralando. Y sin otra salida, el protagonista lucha contra él. Por su lado, Toru deja fuera de combate al calvo. Y justo cuando iba a irse, un vehículo gigante le tapa el paso. Seguido de eso, Alberic aparece y le vuelve a insistir que entregue el artilugio y a Chaika. Obviamente nuestro joven se vuelve a negar. Y con la intención de convencerlo, este le cuenta a Toru que hace 5 años, el emperador Gaz de la nación del mismo nombre fue derrotado por 8 héroes después de un gobierno despótico lleno de masacres y toda clase de aberraciones. La batalla para vencerlo fue feroz, ya que el emperador era considerado el hechicero más poderoso del planeta. Y después de su muerte, su hija desapareció. Y esa niña resulta ser Chaika. Alberic agrega que el artilugio no es cualquier boludez. Se trata de la mano de Gaz. Un ojito con una energía mágica enorme. La loca del muchacho quiere capturar a la albina. Y tomar posesión de la mano para evitar que los seguidores de Gaz intenten honorar a Chaika. Y así revivir el malvado imperio. En sí, en pocas palabras, Alberic quiere descartar cualquier posibilidad de que haya una batalla enorme. Al oír eso, Toru decide ponerse del lado de Chaika. Alegando que le encantaría que el continente vuelva a ser un campo de batalla. Porque como saboteador tendría mucho más trabajo. Y su rutina sería más interesante. Repentinamente, Chaika y Akari aparecen para ayudar a la escapada. El plan sale perfecto. Y nuestros héroes consiguen escabullirse de la mirada de Alberic. A la mañana siguiente, los dos hermanos hacen las maletas. Y se preparan para acompañar a la albina en su viaje. Antes de partir, Chaika menciona que su objetivo es reunir todos los restos del cuerpo de su padre. Para realizar un funeral como la gente. Obviamente por su lado, Toru le dice que va a ayudarla. Así que luego de eso, los tres personajes parten rumbo destino. Pasados unos días, el grupete principal llega a la ciudad de Ipsom. Por lo que pasean por el lugar, compran cosas y van a almorzar a un restaurante. Y mientras comían, Akari menciona que en esa ciudad vive uno de los ocho héroes que derrotaron al empedador Ghazi. Pero sí, su ubicación es desconocida. Obviamente, Toru le pregunta a la mesera si sabe algo sobre aquel héroe. A lo que la señora solo le dice que se trata de una heroína y no de un héroe. Según los rumores, aquella mujer tiene la capacidad de tomar dragones. Y bueno, al salir del restaurante, nuestros jóvenes se proponen a buscar un hotel para pasar la noche. Lamentablemente, todas las posadas rechazan al trigo por el ataúd. Y para probar las cosas, el escuadrón de Alberic llegó a la ciudad para capturarlos. Obviamente, Toru se da cuenta de esto y de inmediato les ordena a las muchachas esconderse. La única solución es encontrar un vehículo y salir cagando del lugar. A lo que en un callejón, nuestros héroes se topan con un joven misterioso llamado Guy. Por lo que la albina lo reconoce. En sí, se trata del informante que le pasa toda la data necesaria para reunir las partes del cuerpo de su padre. El muchachito le dice a nuestros jóvenes que si quieren escapar ilesos de la ciudad, deben meterse en el bosque. Guy además les informa que a la orilla del río se encuentran unos vehículos de combate abandonados. Si los reparan, podrán huir en ellos. Y antes de marcharse, el muchachito les comenta que el nombre de la heroína que están buscando es Skoda. Dicha mujer vive unas horas del bosque. Así que el grupete principal sigue las indicaciones del informante y encuentran dos vehículos abandonados. Chaka los repara y en un par de horas ya tiene funcionando uno. Así que luego de cenar, todos se meten en el bosque y parten rumbo a la casa de Skoda. En el camino, la albina menciona que cuando la batalla acabó, ella no estaba en el país y desde su infancia estuvo sola. Pero lo más complicado de eso es que ella solo recuerda poco más de un año de su vida. Y bueno, Toru y ella siguen hablando y llegan a la conclusión de que Skoda seguramente tenga una parte del cuerpo de gas en su poder. Es por eso que deben encontrarla. Y repentinamente, una jaulía de perros mágicos aparece para devorar al trío principal. Con la intención de proteger a sus compañeras, Toru se lanza a pilar contra las bestias. Pero es acorralado, ya que lo superan en número. Es ahí que una mujer misteriosa aparece y con un grito pone su lugar a todos los monstruos. Luego de eso, Skoda invita a nuestros seres a quedarse en su casa. Estando a la entrada, la mujer les pregunta qué hacían en el bosque. A Akira le contesta que ella y su hermano tienen una relación prohibida. Y por eso los persiguieron. Obviamente Skoda siente curiosidad por eso. Y los deja quedarse hasta que sus perseguidores los dejen en paz. Y bueno, Chaika por su lado le cuestiona a Toru las palabras de su hermana. Y nuestro muchacho le contesta que su hermana mintió para que los dejen quedarse. Ya que aunque no comparten sangre, crecieron juntos. Entonces cuando Skoda se va a su habitación, el tiro principal debate en qué deben hacer. La albina no está segura si atacará a Skoda o no. Ya que es una persona muy amable. Y al otro día, ya mientras todos almorzaban, Toru le pregunta a Skoda si tiene los restos del emperador Gas. A lo que la mujer le responde que sí. Y al oír eso, Toru le comenta a Skoda que ellos están buscando todas las partes de Gas. Para cumplir la meta de un ser querido. Obviamente la heroína de inmediato se pone a la defensiva. Y desafía a nuestro joven a un duelo. ¿Y de qué va el duelo? Si él gana, se quedará con las partes del emperador. Pero si pierde, morirá en el lugar. Obviamente Toru accede porque es repiola. Y antes de iniciar el combate, el prota le dice a sus camaradas que esa mujer no es la verdadera Skoda. Sino que se trata del dragón que ella tenía su cuidado. Entonces esa misma noche, el tiro principal se enfrenta con Skoda. La batalla es muy pareja. Pero para su suerte, Akari consigue envenenarla. Y las cosas comienzan a complicarse para Skoda. Tanto así que revela su verdadera apariencia. Y acá es donde inicia el segundo round. La bestia contra nuestros seres. Por lo que luego de un duro choque, Toru logra darle un buen golpe en la frente al dragón. Y con eso, logra debilitarla. Y por su lado, Chaika aparece y le da un golpe final para dejarla fuera de combate. Así que después de la pelea, el dragón cuenta que la verdadera Skoda murió poco después de vencer al emperador Gaz. Y ya sin propósito alguno, el dragón decidió adoptar la apariencia de su ama para no olvidar cómo lucía. Y bueno, por su lado de prota, dice que lo entiende. Ya que él pasó por lo mismo antes de conocer a Chaika. Que antes de ella, él no tenía un propósito alguno. Entonces, luego de esa charla asistencial, la albina consigue los restos del emperador. En específico, los ojos. Y de repente el dragón se convierte en una soft lolita gótica. Y le dice al protagonista que lo acompañará en su viaje. Sí, como en todos los animes. Obviamente nuestro prota no quiere. Pero cuando descubre que el dragón tiene habilidades curativas y puede servirle como support, accede. Es ahí que el grupete principal suma un buen integrante. Un dragón que puede adoptar la forma que desee. Hasta la de un gato. Y bueno, desde aquel acontecimiento de la dragona, pasaron varias semanas. Y Chaika no recibió ninguna información nueva de Gai. Obviamente que a razón de eso, la albina decide preguntar a cualquier persona. Si conoce a uno de los ocho héroes. Hasta que se topa con un grupo de hombres que le dicen que ellos saben dónde está la persona que busca. Y bueno, inocente y entusiasmada por encontrar nueva información, la peliblanca los acompaña. Pero por suerte, Toru entra en escena y deja fuera de combate a sus hombres. Y Chaika no entiende un pomo. A lo que el protagonista le dice que claramente esos tipos intentaban secuestrarla para venderla. En sí, el quilombo te termina cuando Fedrica, quien es el dragón, aplasta a los manandrines. En 12 minutos después, nuestro joven le pregunta a la albina, ¿por qué anambulaba sola por ahí? Y por su lado, Chaika le dice que ella quiere ser más útil, puesto que su objetivo es encontrar los restos de su padre. Y para eso, necesita esforzarse. Y por su lado, Toru entiende la situación. Y luego de eso, le pregunta a Fredrica si ella conoce el paradero de alguno de los héroes, puesto que luchó junto a ellos. Y el dragón, transformado en gatito, no guarda silencio, le rajule la cara a la prota y se va. A lo que al toque, Akari aparece con comida para todos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la muchacha comenta que mientras caminaba por la ciudad, encontró varios folletos de pedido de captura con la cara de los tres. De repente, uno de los soldados de alberica aparece y le dice que los folletos que ellos pusieron sirvieron. Puesto que varias personas dijeron haber visto a las personas de los carteles. Sin embargo, el muchacho comenta que las descripciones no coincidían. Ya que varias personas decían que el varón del folleto era grandulón y que la muchacha de cabello blanco tenía pelo corto. Por lo que alberica comienza a dudar, ya que Toru no es una persona corpulenta y Chaika tiene el pelo bastante largo. Aún así, el capitán ordena movilizarse y dirigirse a la ciudad cercana en donde supuestamente los vieron. Entonces esa noche, el grupete principal se topa con la persona capuchada, que les tapa el camino. Y el protagonista sabe que los vienen siguiendo. Y por eso le pide a Akari que cuide la peli blanca en caso de que los embosquen. Así que Toru se baja del vehículo para pedirle a la persona misteriosa que se corra. Y el individuo saca una espada serpiente y ataca a nuestro joven. Así que durante el choque, Toru observa la cara de su rival. Y se sorprende al ver que se trata de un clon de Chaika, pero con el pelo más corto. De repente, otras dos personas entran en escena. Se trata de un grandulón y una mujer pelirroja con un rifle mágico. Así que la situación se complica mucho, puesto que los malandros logran inmovilizar el vehículo de Toru. Aunque como dicen por ahí, siempre se puede estar peor. Ya que el fortachón captura a Chaika, pero por su lado el prota piensa rápido y atrapa al clon de Chaika. Ahora ambos grupos están igualados. Toru pide hacer un intercambio, pero son interrumpidos por el cuadrón de Alberic, el cual acaba de llegar. Y el fortachón decide tomar a Chaika y escapar. Por lo que el prota decide hacer lo mismo. Y ya estando fuera del radar de Alberic, Toru y Akaru comienzan a hacer las preguntas al clon de Chaika. Aunque esta última no dice nada. Y con la intención de hacerla hablar, comienzan a torturarla. Pero con comida. Y la muchacha termina cediendo. Y comenta que su nombre es Chaika Bodan. Obviamente el prota se sorprende al escuchar eso. Ya que bueno, tiene el mismo nombre que la albina. Y mientras tanto en otro lugar, el fortachón y la pelerroja se dan cuenta que Chaika no tiene consigo los restos de gas. Y llegan a la conclusión que seguramente ella también los tenga guardados en su autoaudo. Y obviamente como siempre Chaika no entiende un carajo. Y los dos adultos le explican a la albina que existen varias personas que se hacen llamar Chaika. Y que están en busca de los restos de gas. Y ellos hasta el momento tienen constancia de tres personas. Por lo que nuestra albina se queda con cara de estoy mucho más confundida que antes. A lo que después de eso, el grandulón sale a patrullar. Y encuentra una nota en donde nuestro joven le dice que deben encontrarse cerca del río. Al mismo tiempo, Toru deduce lo que ya te conté. Eso de que hay más Chaikas esparcidas por ahí. Por lo que Bodan dice que ella es la verdadera. Y que la otra es una impostora. Obviamente nuestro joven le contesta que todos los clones dicen lo mismo. Seguido de eso, le cuestiona si planea encontrar todos los restos de gas. Bodan responde que sí, pero también quiere vengarse de las personas que mataron a su padre. Y el protagonista se da cuenta que su Chaika y Bodan, pese a ser idénticas en apariencia, tienen personalidades muy distintas. Y con la intención de obtener más información, Toru sigue con el interrogatorio. Y le pregunta a Bodan en donde aprendió a usar aquella espada serpiente. Y la muchacha le dice que no sabe, puesto que no recuerda su pasado. Y el prota de inmediato recuerda que anteriormente su Chaika le dijo algo similar. Por lo que Akari aparece y menciona que la nota que dejaron fue recogida. Por lo que minutos después, ambos grupos se encuentran en el río cercano. Toru y el grandote se dispuen a intercambiar Chaikas. Todo iba viento en popa, pero los soldados de Alberic aparecen y atacan a otros seres con aves mágicas. Y viendo la situación, los dos equipos deciden cancelar el intercambio y dejarlo para después. Luego de eso, el prota libera a Bodan para que los ayude a combatir contra las aves. Afortunadamente es una buena decisión, porque consiguen derrotar a todos los monstruos. Seguido de eso, Bodan conoce a Fredrika y se queda sorprendida ya que es la primera vez que ve a un dragón. A todo esto, los soldados de Alberic se dan cuenta que los aliados de Chaika son muy fuertes. Y fracasaron en capturarlos porque los subestimaron. A lo que el calvo menciona que el gobierno de las 6 naciones se reunirá para hablar de cuestiones políticas. Y quizás discutan el asunto de Chaika. Sin embargo, en la reunión, los líderes ignoran la serventencia del grupo de Alberic. Alegando de que hay cosas más importantes de que preocuparse. Por esa razón, el equipo del antes mencionado recibe la orden de retirarse del lugar. Y abandonar momentáneamente la búsqueda de Chaika. Al día siguiente, Akari se topa con el Grandurón en el centro de la ciudad de Perimeral. Ambos se organizan la fecha y ahora para el intercambio de Chaikas. Así que esa misma tarde, ambos grupos hacen lo que tienen que hacer. Y todo sale perfecto. No obstante, el grupo de Waddan intenta asesinar a Chaika. Pero por suerte, Toru se adelanta a eso. Primero, le pidió al dragón que adopte la apariencia de Akari. Y luego de eso, le dijo a la verdadera Akari que derrota a la pelirroja. En sí, el plan de nuestro joven es parcialmente un éxito. Ya que Akari consigue evitar la muerte de Chaika. Pero no logra atrapar a la pelirroja. Entonces, minutos después, el grupete principal ya con su Chaika parte en rumbo a no sé dónde. En el camino, la pelir blanca dice que su nombre completo es Chaika Traban. Agregando de que hay muchas Chaikas por ahí. Pero ella no está segura de si es la verdadera. Porque no recuerda nada de su pasado. A lo que Toru le dice que ella es ella. Y no le importa si es la original o no. Él hará lo que está en su alcance para ayudarla. Y repentinamente, Waddan y el Fortachón aparecen. Obviamente, Grandote toma la palabra. Y comenta que Waddan quiere que el prota se una a ella. Toru le cuestiona qué pasará con su Chaika. A lo que la jovencita responde que las dos Chaikas son innecesarias. Sin dudarlo, nuestros jóvenes se ponen guardia. Y la batalla es inevitable. Ambos bandos se dan duro y sin asco. Pero Chaika usa su rifle mágico y consigue llegar a todos sus rivales. Y en eso, Toru aprovecha la situación y utiliza su técnica de transformación de sangre y hierro. Y con ese aumento de poder, el prota consigue derrotar a todos sus oponentes. Y viendo la situación, Grandolome lanza una bomba de humo. Toma a Waddan y escapa. Así que luego de la batalla, nuestros seres siguen su camino. Pero ahora tiene la certeza de que tiene más enemigos a vencer. Y al mismo tiempo, Waddan promete volver a encontrarse con Toru y Chaika para saldar sus cuentas. Y ya cambiando de escena, cierta noche, Gaia aparece. Y les dice a los protagonistas que el próximo héroe se llama Simón Escaña. Y se encuentra cerca de la ciudad de Rademio. Así que nuestros seres van para el lugar. Al llegar, le preguntan a un señor si sabe algo sobre Escaña. El sujeto dice que hace años que no sabe nada de él. Agregando que un día, se metió en el Valle Sin Retorno. Un lugar lleno de neblina y jamás regresó. Entonces el grupete principal se pone como meta viajar hasta el Valle Sin Retorno. En el camino, se topan con el escuadrón de Alberic. A lo que el capitán le pregunta a Chaika qué planea hacer con los restos de gas. Y la peli blanca le responde que ella solo desea realizar un funeral para su padre. Obviamente Alberic se sorprende al oír eso. Ya que es una meta muy inofensiva. Y Vivi, una compañera de Alberic, comenta que no deben creer lo que diga el enemigo. Entonces todo el escuadrón se pone en guardia para atrapar a nuestros héroes. Y la cosa se complica mucho. Ya que el equipo de Alberic lo supera en números. Pero por fortuna, Fredrica usa sus poderes de dragón. Y ayuda a escapar a Toru y toda su compañía. Por lo que minutos después, Akari, Chaika, Fredrica y Toru llegan al Valle Sin Retorno. Y se dan cuenta que el lugar está lleno de neblina. La peli blanca usa su rifle mágico para tantear todo el terreno. Pero no consigue información. Al parecer la neblina es mágica. Y anula cualquier rastreo. Por lo que Toru y Akaru se dan cuenta que seguramente eso se debe a los restos de gas. Y con la intención de encontrar al héroe, todos los personajes se meten al Valle Sin Retorno. Entonces cuando Toru abre los ojos, se halla junto a Chaika. Lo que él no sabe es que respiró esa neblina mágica. Y todo lo que está viendo es producto de su mente. Igualmente, Fredrica, Akari y Chaika lograron resguardarse la neblina usando una barrera del dragón. Por su parte, Toru sigue imaginando escenarios junto a la peli blanca. Pero por suerte, el prota logra acercarse a la barrera. Y sus camaradas lo hacen entrar en razón. Entonces, con el equipo al 100, nuestros héroes expanden la barrera. Y comienzan a caminar hasta que encuentran una máquina. Ya que compañía deducen que dicho artefacto es el que está causando los problemas. La albina sin dudarlo usa su rifle mágico y logra destruirlo. Así que de esa forma, la neblina desaparece del lugar. Y repentinamente, aparece un señor al apiento, de dudable cordura. Fredrica menciona que se trata de Escaña. Y por su parte, el prota le pide los restos de gas al viejo. Este último se los da sin ningún problema. Alegando que no le interesa tenerlo. Ya que la batalla solo le trajo sufrimiento. Y ya con los restos de gas, Toru y compañía salen de aquel lugar. Y ya habiendo pasado unos días, nuestros héroes se topan con un peaje. Manejado por un grupo de personajes que desean reconstruir el imperio de gas. Y para evitar problemas, Chaika paga el peaje con una moneda de plata. De inmediato, estos sujetos sospechan que el grupo de la albina es sospechoso. Entonces, Toru le dice que ellos son artistas callejeros. Por lo que los tipos se mantienen incrédulos. Y piden que dan una demostración para la princesa de la nación de gas. Es ahí que una jovencita llamada Julia aparece. Dicha mujer, supuestamente, es la hija de gas. Por lo que Toru y Akaru aceptan presentar un show para ella. A lo que la actuación logra convencer a todos los presentes. Y esa misma noche, nuestros héroes festejan junto a esos tipos. Sin embargo, cuando Julia y sus hombres se quedan a solas, revelan ser unos ladrones. Entonces, esa misma noche, Julia y un compañero intentan robar una mansión. Pero son emboscados. Y la rubia es capturada. Al mismo tiempo, los ladrones le preguntan a Toru. Si quiere unírseles para construir nuevamente el imperio de gas. Pero nuestro joven rechaza la oferta. Alegando que no quiere verse involucrado en ese tipo de cosas. Enojados por la respuesta, los bandidos intentan capturarlos. Pero como te podrás imaginar, Toru los deja fuera de combate en un momento. Así que luego de eso, el prota llega a la conclusión. Que los tipos inventaron todo el tema de restaurar el imperio para poder robarles. Y por su lado, uno de los malandrines admite ser un ladrón. Pero aliga que en un principio, su grupo intenta construir el imperio de gas nuevamente. Pero son por vencidos al notar lo difícil que era. Y para sobrevivir al día a día, decidieron robar. En eso, uno de los pilluelos reconoce a la albina. Y les cuenta a sus compañeros que se trata de la verdadera chaica. Por lo que Toru los regaña, por no notar algo tan básico. Teniendo en cuenta que estaban usando el nombre de la albina para engañarlos. Y segundos más adelante, el compañero de Julia entra en escena. Y cuenta lo que sucedió. De que la capturaron y ahora se encuentra en una prisión cercana. Entonces Toru, que no quiere saber nada del tema, les dice a sus compañeras que se irá. Por lo que chaica lo detiene y comenta que quiere ir a rescatarla. Entonces, viendo que la peli blanca no va a cambiar de opinión, opta por ayudarla. Es así que el grupete principal se pone en marcha y logra sacar a Julia de la prisión. Aunque antes de irse, chaica habla con la rubia. Esta última se disculpa por haber mentido y promete dejar de robar. Agregando que buscará un nuevo objetivo para ella y toda su gente. Es así que nuestros héroes se despiden y siguen su camino. Por lo que unos días después, nuestros jóvenes llegan a una nueva ciudad. Para comprar energía mágica para poder mover el vehículo. Pero debido a las festividades del lugar, no consiguen nada. Así que chaica le comenta a protagonista que ella puede crear energía usando sus recuerdos. Aunque el lado negativo es que luego de hacerlo, los va a perder. Por lo que Toru se da cuenta que si la albina hace tal cosa, probablemente se olvide de él y de Akani. Es por eso que la convence de que no haga eso. Lo mejor será esperar y buscar otra manera de encontrar energía mágica. Entonces en el camino, Toru le cuenta un poco de su pasado a Chaica. El prota comenta que creció en una aldea remota llamada Kura. Donde en ese lugar entrenó junto a Akari. Y el mentor de ambos se llama Jin. Y toda su niña se la pasó entrenando para poder ser un saboteador. Y por su lado ella escucha con atención todas sus palabras. Así que esa vez más tarde, nuestro joven y la albina se encuentran en una tienda. En donde venden energía mágica. El entrar conocen a un anciano. Toru le comenta que pasaron todo el día buscando una tienda abierta que les vendiera energía mágica. Bueno, además le pregunta al anciano por qué no asistió al festival. A lo que el viejo le responde que no le interesa celebrar el fin de la batalla. Ya que el solo hecho de pensar en esa época le trae malos recuerdos. Puesto que perdió su esposa e hijos durante el conflicto. Y ya luego les dice que esperen un momento. Entonces Chaica y Toru deciden conversar para pasar el tiempo. Por lo que la peli blanca comenta que seguramente muchas personas tienen malas experiencias con las batallas. Y Chaica le cuestiona a nuestro joven si tiene alguna duda. Por su lado Toru le responde que sí. Que cuando él era un niño, todos los meses una caravana de vendedores ambulantes llegaban a la aldea. Y una de las comerciantes se llamaba Jasmine. El prota comenta que él entrenaba arduamente y aprendía técnicas para mostrársela a ella. Sin embargo, debido a la batalla, la caravana de Jasmine fue atacada y murió. Entonces, debido a esto, el pueblo de Akura lo tomó como una ofensa. Y eliminaron a todos los bandidos que atacaron la caravana. Aunque eso no los hizo sentir mejor. Por lo que nuestro prota dice que hasta el momento no puede olvidar eso. Así que Chaica lo reconforta diciendo que todos los recuerdos son importantes. Por muy dolorosos que sean. En eso, en la cena regresa. Y les entregan la fuente de energía mágica. Por lo que Toru le paga y le pregunta en dónde puede encontrar una tienda que las vendan en gran cantidad. Por su lado, el viejo le comenta que en el territorio colidante podrá comprar cuanta energía quiera. Alegando que además que en dicho lugar habita el Conde Garbani. De quien se rumorea que posee los restos de gas. Obviamente, al oír eso, nuestros jóvenes fijan como nuevo destino aquel lugar. Entonces, cuando Chaica y compañía llegan al condominio colidante, se percatan de que no hay mujeres. Y bueno, al rato entran a la tienda para comprar energía mágica en grandes cantidades. El dueño se las vende. Pero no tanto como nuestros protas esperaban. Por lo que Toru le cuestiona ese detalle al vendedor. A lo que el vegete le comenta. Que no puede comercializar altas cantidades de energía porque el duque de Garbani así lo pidió. Al parecer el soberano quiere usar la energía mágica para fines militares. Por lo que el prota aprovecha y pregunta sobre la ausencia de mujeres en la ciudad. A lo que el señor contesta que el duque cada cierto tiempo captura a las mujeres. Donde las lleva a su fortaleza flotante. Y casi ninguna regresa. Por lo que Chaica y Toru observan la fortaleza del duque. Y se proponen ingresar. Ya que tienen la certeza de encontrar los restos de gas en el lugar. Entonces, con lo anterior en mente. Piden a Fredrika que los ayude a sobrevolar el objetivo para recolectar información. Por lo que el dragón acepta. Pero con la condición de que luego de cumplir la misión. Ella y el prota van a luchar. Obviamente por su lado, el prota accede. Así que esas mismas noches se suben al dragoncito. Y se percatan que la única forma de metarse es de incógnito. Por lo que Akari es la elegida para la misión. Así que la muchacha logra cumplir la misiva. Y rápidamente se pone a investigar toda la fortaleza. A todo esto, las seis grandes naciones comienzan a conversar sobre el conde Garbani y su fortaleza flotante. Y todos llegan a la conclusión de que es un peligro. Y por eso deben detenerlo. Así que de inmediato, las seis naciones envían una fortaleza flotante llamada Stratus para combatir contra Garbani. Mientras tanto, nuestros seres logran ingresar a la base enemiga con la ayuda de Akari. Pero las cosas no tardan en complicarse. Ya que un grupo de soldados los atacan. Y Fredrika es herida. Akari es capturada. Y los dos protagonistas se ven obligados a esconderse. Por su lado, Akari es llevada ante Ricardo. El hijo del duque Garbani. Es ahí que la joven se entera que el jovencito asesinó a toda su familia. Lo que quiere decir que el duque está muerto. Entonces, con la intención de acabar con los intrusos. Hugo, el camarada de Ricardo, le lava la cabeza a Akari para que asesine al protagonista. Al mismo tiempo, Chaika y Toru se topan con una jovencita capuchada llamada Laila. Esta persona al principio parece buena. Pero no tarda en mostrar sus intenciones. Le tiende una trampa a nuestro héroe y captura a la albina. Al parecer, la tal Laila trabaja junto a Ricardo y Hugo. Y bueno, el objetivo de estos tres es conquistar un amplio territorio combinando la fortaleza flotante con un ejército. Y la cosa se complicó más. Cuando Akari aparece y ataca a Toru. Y el protagonista no se da cuenta del control mental y pelea en serio contra su amiga. Al final, nuestro joven es derrotado. Y cae desde una gran altura. Pero para su suerte, Bibi y esta chica, que se llama Sita Sitaliza, no sé cómo se llama, quienes son aliadas de Alberic, deciden salvarlo. Entonces, cuando los tres jóvenes se encuentran cara a cara, ellas dicen que estaban dentro del barco investigando la fortaleza. Sita, su gente intercambia la información para escapar. Porque nuestro joven acepta. Y les dice que la sacará de allí con la condición de que lo ayuden a encontrar a sus amigas. Obviamente, por su lado, las chicas acceden a cooperar. Paralelamente, Laila se reúne con Hugo y Ricardo. El jovenzuelo ordena que la fortaleza se mueva rumbo a la nación de Wimak. Por lo que el objetivo es invadir Cadwell, la capital de dicho país. Así que luego de eso, Laila se reúne con Chaika para conversar sobre cuestiones existenciales. Es ahí que la muchacha encapuchada revela ser un clon de Chaika. Por otro lado, Toru y compañía encuentran las mujeres que Ricardo secuestró. El jovencito las torturaba hasta casi eliminarlas. Y luego las usaba como combustible para la fortaleza flotante. Y por su lado, Sita explica que se puede crear energía mágica usando las memorias de la gente. Y mientras tanto, Laila le cuenta a Chaika que ambas son iguales. La diferencia es que ella se dio cuenta que el emperador Gas está usando las chaicas para reunir los restos. Simplemente las ve como herramientas. Y al entrarse de eso, Laila no quiso reunir los restos de Gas. Y optó por vivir su propia vida. Repentinamente, Fredrika aparece para ayudar a nuestra joven. Pero un monstruo horrendo la ataca. Y la deja fuera de combate otra vez. A lo que Laila menciona que su única meta es usar los restos de Gas como fuente de poder. Con el fin de ayudar a Hugo y Ricardo a conquistar la capital de Weimac. A todo esto, Toru y compañía consiguieron organizar un plan para llegar a la cima de la torre. Y justo cuando iban a subir, Akari aparece secundada por varios guardias. Por lo que estas dos deciden enfrentarse a ella para darle tiempo a nuestro joven. Para que pueda poner en marcha el plan. Por su lado, el acepta la ayuda. Acto seguido, usa una soga y salta por la ventana con la intención de balancearse hasta la cima. En si, nuestro joven llega hasta aquel lugar. Pero se topa con aquel monstruo que atacó a Fredrika. Igualmente tranca, porque Toru gana dicho enfrentamiento. Y mientras tanto, Vivi cita, logran que Akari regresa a la normalidad. Y ahora las tres tienen una meta clara. Encontrar a los camaradas de Akari para escapar de la fortaleza. Y Chaika tiene el mismo plan. Conseguir salir de aquella habitación. Pero para su mala suerte, se topa con Ricardo y Laila. Por lo que los dos loquitos la capturan e intentan descuartizarla. Al mismo tiempo, la fortaleza Stratos se enfrenta contra la fortaleza de Ricardo. La pelea es tan pareja que el capitán de la nave Stratos decide hacer un ataque kamikaze. Y hundirse con su enemigo en el río cercano. Y es que de esa forma, ambas fortalezas caen al agua. Y obviamente es cuestión de tiempo para que todo se vaya a la mierda. Pero tranca palanca, porque Toru llega a tiempo. Y evita que Ricardo le ponga un dedo encima a Chaika. Obviamente nuestro héroe elimina al jovencito. Y Akari hace lo propio con Hugo. Así que de esa manera, todos los soldados y monstruos de la fortaleza dejan de funcionar. Y todo parece que termina bien. Pero no. Ya que Laila entra en escena con una ballesta. Y lastima a Toru. A lo que este último cae al agua y se ahoga. Entonces enojada, Chaika saca su rifle y le pega un buen corchazo a su clon. Luego de eso, se lanza a salvar a su camarada. Y ya con el protagonista a salvo, el resto de personajes se reúnen. Y salen de la fortaleza. Y por su lado, Ricardo y Laila deciden hundirse con su nave y mueren. Entonces cuando Zita y Vivi se encuentran con sus amigos. Estos le dicen que Alverick murió intentando evitar que las dos fortalezas se pelearan. Aunque bueno, su cuerpo no fue encontrado. Al oír eso, Vivi tiene un Meldraker. Y se convierte en Kaneki. Bueno, digo perdón. Se convierte en una Chaika. Al mismo tiempo, pero en otro lado. Chaika conversa con Toru sobre cuestiones existenciales. El protagonista le dice que le ayudará a conseguir su objetivo sea cual sea. Por lo que Chaika menciona que ya fue creada. Y programada para encontrar los restos de gas. Sin embargo, ella aún quiere juntarlos a todos. Para dar un buen funeral a su padre. Por lo que Toru y Akari no parecen tener problemas con lo anteriormente dicho. Y deciden continuar ayudando a la albina en su búsqueda. Así que de esta manera termina la primera temporada de Hitsuki no Chaika. En breve subiré la segunda temporada junto a su ova. Y bueno, comenten Dragón en los comentarios para saber si les gustó el resumen. Así que sin más, espero que les haya gustado. Y de ser así, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar. Y nos vemos en la próxima gente. Chao.